Y con más amor, vuelve, tenora Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, se adeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Ya no quiero sufrir más amor Sepan amigos que una muchacha, se adeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Música 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 Yo me enamoré de ti Nunca imaginé amarte así Ahora tú te alejas de mí Y me solo quedo yo aquí Arrepentirás y que volverás Y muy tarde ya será Cuando me pidas por favor Que te brinda mi amor Música Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Arriba las palmas todos ¿Saben quién llegó? Música Yo me enamoré de ti Nunca imaginé, nunca imaginé amarte así Nunca imaginé amarte así Ahora tú te alejas de mí Y muy solo quedo yo aquí Arrepentida hasta que volverás Y muy tarde ya será Cuando me pidas por favor Que te brinda mi amor Música Música Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Tú estás aquí haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré que te vayas así, que te vayas con él Que me dejes a mí porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir No permitiré que te vayas amor ¡Fuerza, tonto! No permitiré que te vayas así, que te vayas así, que te vayas así Tu mentira, tu mentira me deja en el alma amor ¡Fuerza, tonto! Tú estás aquí haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré que te vayas así, que te vayas con él ¡Fuerza, tonto! No permitiré que te vayas así, que te vayas así, que te vayas así, que te vayas así Tienes traccionera, mi amor, me dejan la alma Me dejan la alma Tu pantera Tu pantera me dejan la alma, amor Sí, el de trabajadora Como Hernán, como Javier, como Jorge Como Orlando, como Fabián, a veces como mí Somos un amor en llamas Tu una pena, amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamas Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Y a mover la cintura a todos De aquí, vayos De aquí, vayas De aquí, vayas De aquí, vayas De aquí, vayas A mover la cintura Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido un perdón Dame tu calor que tú y yo, que tú y yo Somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu calor Dame, dame, dame tu amor Para todos los choferes de Argentina Soy un chofer, me llaman el chancho ¿Será porque yo como de mamá a mi patrón Le gusta la carne, en especial La carne de pez Mucha que tacaño se me ha vuelto el patrón Quiere despedirme cuando llego al taller Por la madrugada no me arranca el microbus Quieran o no quieran, todos tienen que empujar Pasajeros a bajar, nuestras naves a empujar Que la culpa no es de mí, si se quedan aquí Pasajeros a volar, y en las curvas a gozar De las suegras escapar, y las negras cazar Y esta se está poniendo lindo Pasajeros a volar, y en las curvas a volar, y en las curvas a volar Soy un chofer, me llaman el chancho ¿Será porque yo como de mamá a mi patrón le gusta la carne, en especial la carne de pez? Mucha que tacaño se me ha vuelto el patrón Quiere despedirme cuando llego al taller Por la madrugada no me arranca el microbus Quieran o no quieran, todos tienen que empujar Pasajeros a bajar, nuestras naves a empujar Que la culpa no es de mí, que se queden aquí Pasajeros a volar, y en las curvas a gozar De las suegras escapar, y las negras cazar Para Castucho, Barroso, Uru, y Don Juan Con mucha ternura Pensando en ti, yo estoy aquí Pensando en ti, yo soy feliz Pensando en ti, cariño mío Pensando en ti, yo quiero vivir Pensando en ti, yo estoy aquí Pensando en ti, yo soy feliz Pensando en ti, cariño mío Pensando en ti, yo quiero vivir Quiero que tengas presente Cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño Y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente Cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño Y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente Cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño Y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente Quiero que tengas presente Cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño Y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente Yo quiero gritar que tu amor me darás 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 Para que sufras, para que no goces De nada Y en las noches pienso y muero por vos Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú La que más quiero eres tú Mi corazón herido está Ya no soporta esperar Acércate mi amor Tenerte aquí en mis brazos Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Tenerte aquí en mis brazos Acércate mi amor Quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor Acércate mi amor Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herido está, ya no soporta esperar Ternura con amor Acércate mi amor, tenerte aquí en mis brazos Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte aquí en mis brazos Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado ¡Cuánto te quiero! No sé cuándo sufro más Amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Por sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no me importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu amor Que nada de esto es verdad, que no soy capaz de engañar, ni siquiera con el pensamiento. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos, háblame. No tardes más, el tiempo pasa, solo estoy aquí, en mi soledad, te extrañando, tu amor, tu calor, esperándote. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. No quiero verte así, no quiero que te sientas sola, háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos, háblame. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame, háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Háblame de que falle tu orgullo si nosotros nos amamos. Quiero tu amor, nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor, nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor A mover la cintura, todos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Oye, nena Esa mirada me mata, esa mirada me atrapa, esa mirada me va enloqueciendo poquito a poco Chica, tú eres muy sexy y ese cuerpo me estremece, me gusta cuando tú bailas y cómo te diviertes Esa mirada, esa mirada Nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor Nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor Nena, enamorado estoy, nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor Nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor Nena, enamorado estoy, nena, yo quiero tu amor Muchachita yo te quiero, dame tus besos que me desespero Muchachita yo te quiero, dame tus besos que me desespero Dame tus besos, linda morenita, ternura de mi vida Dame tus besos, linda morenita, ternura de mi vida Arriba las palmas dos, que al baile, hasta que amanezca Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Eso, porquito Muchachita yo te quiero Dame tus besos, dame tus besos que me desespero Muchachita yo te quiero, dame tus besos que me desespero Dame tus besos, linda morenita, ternura de mi vida Dame tus besos, linda morenita, ternura de mi vida Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Te quiero, te amo, me muero por tu amor Y con más amor ¡Vuelve! ¡Ternura! Ella a mí me engañó y se fue con otro querer Ella a mí me dejó y se fue y se fue con él Yo que tanto me ilusioné, me ilusioné con su querer Ahora cómo hago para olvidar, para olvidar que con él se fue Ella a mí me engañó y se fue con él Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella a mí me engañó y se fue con otro querer Ella a mí me dejó y se fue y se fue con él Yo que tanto me ilusioné, me ilusioné con su querer Ahora cómo hago para olvidar, para olvidar que con él se fue Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Ella, ella a mí me engañó, me engañó y se marchó Y aquí, para allá, y aquí, para allá A mover la cintura todos Ritmo sabroso No, ya no resisto más sin tenerte entre mis brazos No, ya no resisto más sin besarte otra vez Nuevamente quiero amarte Nuevamente quiero amarte para sentir tu piel en mi piel Nuevamente quiero amarte y entregarte todo mi querer Bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor Bésame, bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor No, ya no resisto más sin tenerte entre mis brazos No, ya no resisto más sin besarte otra vez Nuevamente quiero amarte para sentir tu piel en mi piel Nuevamente quiero amarte y entregarte todo mi querer Bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor Bésame, bésame otra vez Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame tu amor Quiero tu calor ¡Muy, dame, dame tu amor! ¡Muy, dame, dame, dame tu amor! ¡Muy, dame, dame tu amor! Morena, sé que acá estoy haciendo daño Que está matándome de pena, ay Morena, verás que sigo encadenado Y ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que desco solucion No puedo olvidarla, no he podido, no Morena, bajo tu abrigo yo buscaba O tal vez compré su cariño, ay Morena, perdóname si te lastimo Pero es mi suerte que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla, no he podido, no Por más que desco solucion No puedo olvidarla, no he podido, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Son, morena Son, morena En el centro de mi No puedo olvidarla, no quiero olvidarla No quiero olvidarla, no quiero olvidarla Señor, no la puedo olvidarla Son, no, no, no Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla No, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla Morena, y para que te lastimo, no tiene sentido, busco tu cariño, pues solo te rompo el corazón A mover la cintura, todos, de aquí, vaya, de aquí, vaya Yo creído que me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías Yo creído que me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías Un juguete, eso fui para ti, jugaste con mi vida, también con mi amor Tú no te imaginas, cuando me duele tu traición Sé que dirán que soy un tonto, por perdonarte esta vez Sé que dirán que soy un loco, no te confíes, llámame No llores más, quédate No sufras más, abrázame No llores más, quédate No sufras más, abrázame Yo creído que me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías Yo creído que me querías, falso fue tu amor, no entiendo por qué fingías Un juguete, eso fui para ti, jugaste con mi vida, también con mi amor Tú no te imaginas, cuando me duele tu traición Sé que dirán que soy un tonto, por perdonarte esta vez Sé que dirán que soy un tonto, no te confíes, llámame No llores más, quédate No sufras más, abrázame No llores más, quédate No sufras más, quédate No sufras más, abrázame Para vos, pibe ¿Saben quién llegó? Tu ausencia me hace mal, te extraño cada día más y más Pensándome la paso en ti, soñando que a mi lado estás Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Déjame quererte otra vez Déjame amarte como ayer Déjame quererte otra vez Déjame amarte como ayer Y esto va para Salta y Mendoza Tu ausencia me hace mal, te extraño cada día más y más Pensándome la paso en ti, soñando que a mi lado estás Tu ausencia me hace mal, te extraño cada día más y más Pensándome la paso en ti, soñando que a mi lado estás Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Ahora empiezo a comprender que sin ti no puedo vivir Déjame quererte otra vez Déjame amarte como ayer Déjame quererte otra vez Déjame quererte otra vez Déjame quererte otra vez Déjame amarte como ayer Así Baila, 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 suavecito amor Ajá Ajá Es muy joven para mí Pero quiere ser feliz Tu mirar se refleja como si fuera la de una nena Baila, nos supo de nuestro amor Baila, ilusiones a los dos Ana, tú tienes que comprender Ana, que este amor no puede ser Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres mi niña Ana, que soy sincero Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres mi niña Ana Se repite otra vez La misma historia del ayer Son las cosas del amor Tú sí puedes, pero yo no Ana, no se fue de nuestro amor Ana, ilusiones a los dos Ana, tú tienes que comprender Ana, que este amor no puede ser Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres mi niña Ana, te soy sincero Ana, ay no me mires Ana, yo lo prefiero Ana, eres mi niña Ana, te soy sincero Y a mover las cinturas todos De aquí pa' ya De aquí pa' ya La misma historia del ayer Le se toque De aquí pa' ya Surfear своих Y a mover las cinturas Y a mover las cinturas De aquí pa' ya Patina Silioso Y a mover las cinturas Y a mover las cinturas Est Dokpal Aquric裡面 Ya no fijas más Si todo se acabó Si no me amas Ya no fijas más No, 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 no Yo comprenderé Y veré la forma de olvidar De olvidar De olvidar De nada vale Que quieras cambiar ahora De nada vale Que quieras cambiar las cosas Si sé muy bien que nunca me has amado Yo sé muy bien que otra vez He fracasado en el amor Pero nadie Te amará Como te amé Como te amé Y verás Cuando él esté contigo Y sientas que nada es lo mismo Te arrepentirás Yo sé muy bien que te arrepentirás Y al recordarme Llorarás Yo sé muy bien que te arrepentirás Y al recordarme 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 Ya no frijas más Si todo se acabó, si no me amas Ya no frijas más No, no, no De nada vale que quieras cambiar ahora De nada vale que quieras cambiar las cosas Si sé muy bien que nunca me has amado Yo sé muy bien que otra vez he fracasado en el amor Pero nadie te amará Como te amé Como te amé Y verás Cuando él esté contigo y sientas que nada es lo mismo Te arrepentirás Yo sé muy bien que te arrepentirás Y al recordarme Llorarás Yo sé muy bien que te arrepentirás De aquí para allá De aquí para allá A mover las cinturas Y con más amor ¡Vuelve! Ternura Ternura Fue un sueño conocerte Y conquistar tu amor Descubrir el calor y la pasión Yo me siento por vos Quererte a ti mi amor Fue tocar el calor Fue tocar el cielo para mí Si ahora tú me dices adiós Hoy mi vida que será sin ti Sin tus besos Sin tus caricias No sabes cuánto mi corazón sufriría Sin tus besos Sin tus caricias No sabes cuánto mi corazón sufriría Sufriría Fue un sueño conocerte Amor Quererte a ti mi amor Fue tocar el cielo para mí Si ahora tú me dices adiós Mi vida que será sin ti Sin tus besos Sin tus caricias No sabes cuánto mi corazón sufriría Sin tus besos Sin tus caricias No sabes cuánto mi corazón sufriría Sin tus besos Sin tus caricias No sabes cuánto mi corazón sufriría Sin tus besos Sin tus caricias No sabes cuánto mi corazón sufriría Sufriría ¡Ritmo! ¡Eso es! Siempre, siempre, siempre te he querido amor Y tú nunca me supiste comprender Siempre, siempre, siempre te he querido amor Y tú nunca me supiste comprender Ahora, amor, tú quieres enamorarme Ahora, amor, tú quieres volver a mí Ya no quiero tu amor, cariño Ya no quiero ilusionarme No quiero tú quererme Demasiado te veré, ya no soporto tanta soledad Demasiado te veré, ya no soporto que me dañes más Demasiado te veré, ya no soporto tanta soledad Demasiado te veré, ya no soporto que me dañes más ¿Por qué no me supiste comprender? Siempre, siempre, siempre te he querido amor Y tú nunca me supiste comprender Siempre, siempre, siempre te he querido amor Y tú nunca me supiste comprender Ahora, amor, tú quieres enamorarme Ahora, amor, tú quieres volver a mí Ya no quiero tu amor, cariño Ya no quiero ilusionarme No quiero tu querer Demasiado te veré, ya no soporto tanta soledad Demasiado te veré, ya no soporto que me dañes más Demasiado te veré, ya no soporto tanta soledad Demasiado te veré, ya no soporto que me dañes más Rico, rico, rico es Amor, 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Pero que barato, niña Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien me lo engañó Barato, porque alguien me lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, yo vendo un corazón Barato, yo vendo un corazón Aprendiste a no mentir y regresaste hacia mí Aprendiste a no mentir y regresaste hacia mí Después de haberte reído, después de haberte burlado Después de haberte reído, después de haberte burlado El tiempo te hizo saber que tu rumbo era yo El tiempo te hizo saber que tu rumbo era yo Que a veces uno se confunde y no siempre tiene la razón Que a veces uno se confunde y no siempre tiene la razón Ahora tú me dices que me quieres Ahora me prometes que nunca me dejarás Ahora tú me dices que me quieres Ahora me prometes que nunca me dejarás Baila, baila, baila Aprendiste a no mentir y regresaste hacia mí Aprendiste a no mentir y regresaste hacia mí Después de haberte reído, después de haberte burlado Después de haberte reído, después de haberte burlado Ahora tú me dices que me quieres Ahora me prometes que nunca me dejarás Ahora tú me prometes que nunca me dejarás Ahora tú me prometes que nunca me dejarás ¡Qué bien que bailas, nena! ¡Qué bien que bailas, morena! Te mueves para un lado, te mueves para el otro Siempre coqueteando Todos te miran Todos te miran No sé qué así, morena para estar cada día Más linda, más bella Tus ojos me enloquecen Tu boca tan hermosa Yo quiero besar Necesito un poco de tu cariño Necesito un poco de tu amor Necesito un poco de tu cariño Necesito un poco de tu amor Música Mientras tú bailabas, nena Yo me iba enamorando poco a poco de ti Ritmo Nena, nena, nena es Música ¡Qué bien que bailas, morena! Te mueves para un lado Te mueves para el otro Siempre coqueteando Todos te miran Todos te miran Música No sé qué haces, morena Para estar cada día Más linda, más bella Tus ojos me enloquecen Tu boca tan hermosa Yo quiero besar Necesito un poco de tu cariño Necesito un poco de tu amor Necesito un poco de tu cariño Necesito un poco de tu amor Música Música Mientras tú bailabas, nena Yo me iba enamorando poco a poco de ti Mientras tú bailabas, nena Yo me iba enamorando poco a poco de ti Música Música